Si, ya hemos hecho esto antes. Bueno gente, después de una pequeña pausa en el canal, es hora de seguir con esta serie de videos que esencialmente son el sucesor espiritual del ranking de Final Farms de Kamen Raider, solo que en realidad no, es un vacío legal muy confuso. Pero bueno, dejémonos de introducciones innecesarias y de explicar reglas que todo el mundo ya conoce y comencemos a sumergirnos al mundo de los videojuegos. El Galaxy Mega es un mecha bastante particular. Después de ya una buena tanda de series que usaron el concepto de que cada ranger tuviera un mecha propio que se anclara a los demás para formar a un único gran guerrero de metal, aquí volvemos a un concepto más básico. Esencialmente el Galaxy Mega está conformado por la Megaship y la Megashattle, así que regresamos a las combinaciones conformadas por pocos mechas, algo como la Era Showa. Y si bien a lo largo de esta serie he dejado bastante en claro mis gustos hacia mechas que más bien parecen refritos de mechas viejos, es más que nada por la repetitividad que se podría sentir, ya sea por las paletas de colores, ejecución de conceptos o diseños. Pero lo que hace que el Galaxy Mega de hecho sea un mecha de mi agrado, es que es un diseño que más que sentirse como un refrito desinspirado, es una modificación de aquello que hizo característico en su momento a los primeros mechas. Si bien su paleta de colores es simplista, es distribuida de muy buena manera, usando el plateado como un complemento del azul y el rojo como un constante y un punto focal para ciertas secciones, estando estructurado de forma muy similar a los trajes de los Mega Rangers, si lo ves de cierta manera, e incluso recordándome a los Megatextors del crossover con K-Ranger. Su estructura, si bien a mí siempre se me hizo algo confusa al no entender del todo como es que una nave circular se desplegaba en un mecha hasta eso bastante cuadrado, sí tiene la ventaja de saber distribuir qué parte conforma cada robot. Pero curiosamente no se siente tan simple que es plano, sino que se siente como una unión bastante orgánica. Así que en general, su diseño me agrada. Toma las nuevas normas estéticas que se crearon para los mechas y las combina con una estructura que recuerda a los mechas de la era Showa, una decisión curiosa para una serie que tiene como temática principal los videojuegos, la tecnología y el espacio, pero que tiene sentido tomando en consideración que nuevamente este es un equipo Sentai con una corporación financiándolos y apoyándolos. Es un concepto simple y muy bien logrado. Lo que más le podría recriminar es la poca variedad de armas que tiene y por ende de finishers, cosa que hace sus peleas algo olvidables, o el que más adelante aparecieron mechas que prefiero categóricamente más, ya sea por contexto, por lo interesante de su composición, o incluso por el cómo ejecutan sus ataques y peleas. Pero es lindo ver que finalmente salió un mecha a dar la cara por los diseños simples, así que bajo mi perspectiva, el Galaxy Mega no va a estar en el Tier A. Pero bueno, ya que terminamos con la temática espacial, vayamos a una serie un poco más selvatica. El Ginga-Yo es un mecha sin dudas único, más que nada por su concepto original y el cómo pensaba ejecutarse en Ginga-Man. Las bestias espaciales son sin dudas curiosas, ya que dentro de la franquicia no son seres mecánicos, sino que son seres orgánicos que pasan a una forma mecánica, cosa que puede sonar rara en primera instancia, y si lo es. Pero esto se debe a que el concepto original de estos seres era que los Starbeasts no tuvieran sus Silver Forms, sino que lucharan directamente siendo estos seres gigantescos y bestiales, por lo que la idea original de Ginga-Man era no hacer una serie de Sentais con un mecha, sino que hacer una serie de Sentais con Kaijus como compañeros. Sin embargo, por cuestiones comerciales decidieron crear sus formas metalizadas, o en otras palabras, las Silver Forms. Así que, ¿qué tal salió este cambio de último momento? Pues, en mi opinión, bastante bien. Si bien los diseños de los Starbeasts lucen algo raros traducidos a sus formas metalizadas, al unirse hacen una cohesión sorprendentemente buena. Me gusta mucho la distribución de colores contrastando el plateado con los colores más vivos que caracterizan a cada uno de estos robots, sumando a la cantidad de pequeños detalles que tienen su estructura que recuerdan a la armadura de un guerrero. De hecho, me recuerda mucho a las ropas típicas de la tribu de los Gingamans, y eso hace que la conexión con ellos sea mucho más íntima, no solo por la parte estética, sino que también por la parte narrativa. A los Starbeasts, ser seres vivos, hace que cada batalla que libren sea mucho más catártica y llena de emoción. Hay capítulos donde se profundiza más en el vínculo entre cada bestia y su respectivo Gingaman, y tienen un lore muy rico y vasto que se explora a lo largo de la serie, sobre todo en el arco donde aparecen los Ginga Rhino y el Ginga Fenix, proponiendo un conflicto no solo para los Rangers al enfrentar a seres que son como sus compañeros, sino que también para los propios Starbeasts. Son unos mechas con los que puedes empatizar bastante, y si a eso le sumas su diseño tan bien hecho, simplemente hace que te quedes enamorado de este robot. Lo único que puedo recriminar es que el Ginga Hawk está medio desaprovechado, pero no rompe el trato para nada. Este es un Fijo Tier S. Y ya que terminamos con los Guerreros Salváticos, es hora de ir por algo un poco más... hogareño, si lo quieres llamar así. ¡Mos, mos! ¡Una familia! ¡Nada rima con familia! Ay, ok, el Victory Robo. ¿Cómo empiezo a hablar de él sin ponerme tan violento? Este es un mecha que personalmente encuentro muy sobrevalorado. Lo sé, lo sé, afirmación violenta para iniciar, pero déjenme explicarme. Lo que más siento que jode las cosas con el Victory Robo es su diseño. No es malo, Dios sabe que no es así. Pero hay detalles que ya sea por tiquismiqueo personal o simplemente porque no me agradan del todo no puedo ver sin pasar por alto. De entrada la estructura me parece que está un tanto rara. Amo el que haya detalles como el modo solo de piernas para apagar incendios grandes y su proceso de acoplamiento me gusta bastante al ser hasta eso de los más realistas en la franquicia, pero hay detalles como que el diseño se sienta tan uniforme que no me terminan de cerrar. Realmente puedo notar en dónde están partes como el mecha azul, el amarillo y rosa, sin hablar del rojo que directamente tendrías que ser ciego para no verlo, pero el problema entra con el mecha verde. Estoy seguro de que se les acabaron las ideas de en dónde ponerlo y lo relegaron a la cabeza, pero el problema entra cuando te das cuenta de que casi no se nota que él es la cabeza. Está demasiado escondido y es un problema muy notorio porque si lo ves a simple vista parecería más bien un mecha de cuatro partes. A esto se le suma que se siente bastante rígido y tosco en las escenas de combate, cosa que si bien le aporta realismo también hace que sus peleas se sientan más lentas y aburridas. Y no lo ayuda para nada que de forma similar a Mega Ranger, prefiero muchísimo más mechas que vinieron después, como el Victory Mars por ejemplo. Pero no todo es malo. Como dije antes, esta rigidez aporta bastante a la inmersión de que es un mecha creado por humanos, sobre todo por uno solo y de todas maneras hay cosas que le dan un plus de creatividad como los brazos de escalera o ciertas secuencias que compensan la tosquedad. Que son gimmicks bastante simples, sí, pero de mis favoritos personalmente en la franquicia. De resto me parece que los colores están bien distribuidos, aunque los siento a todos muy iguales y apagados, y no ayuda que lo más vistoso que tiene es que su espada sea tan simplona. Lo que más puedo decir que me gusta de este mecha es el ver los resultados de su uso. Siempre se le ve lastimado de una u otra forma, se ve como el Dr. Tatsumi lo mejora y repara constantemente, y eso justifica los cambios que se generan en él, y eso hace que se sienta interesante ver todo lo que le ocurre. Además de que le da una excusa perfecta para el debut del resto de mechas al escuadrón, porque simplemente, a ver, su mecha principal está deshabilitado. Así que, si bien es un mecha que siento que tiene muchos problemas, no puedo negar que le tengo un cariño particular. Le faltará un buen tramo para llegar a ser excelente, pero por lo menos no puedo decir que no se merece el tier A. Ok, ok, ahora salte del camino Victory Robot, porque es el momento de pasar al futuro. Ok, hablar del Time Robot va a ser bastante particular, porque técnicamente no estamos lidiando con un mecha, estamos lidiando con dos. El Time Robot tiene dos modalidades principales que son vistas a lo largo de Mirai Sentai y Time Ranger, sin contar al Gamayet. El Time Robot Alpha, que es un robot rojo, fuerte y resistente, centrado en el combate cuerpo a cuerpo. Y el Time Robot Beta, un robot azul, ágil y veloz, centrado en el combate a largas distancias. Con esta premisa el concepto ya de por si me encanta, es honestamente de los mechas más revolucionarios que se pudieron crear para la época, considerando sobre todo las limitaciones del género. Pero en la ejecución tengo algunos peros. Con el Time Robot Alpha no tengo problemas. Amo el rojo y como lo combinan con el resto de la paleta de colores, balanceando de muy buena manera los colores negro y plateado y dando un punto de enfoque con el verde en el pecho. Transmite que es resistente, pero nunca pierde realmente ese aire futurista que busca transmitir. Sin embargo, con el Beta… no quiero decir que es un mal diseño, porque puedo comprender lo que quisieron hacer. Pero… al momento de notar que quisieron contrastar a un mecha robusto y fuerte con uno más centrado en la agilidad. Detalle en el que por cierto, traje hardearon muchísimo con la referencia a Matrix en su debut. También puedo decir que tiene un problema muy fuerte. Su composición. Todo lo que carga el Time Robot Beta suena bien en papel, pero en la ejecución se ve rarísimo, supuestamente es el más ágil, pero por sus sombreras del tamaño de su cabeza no te lo compro. Su cuerpo en sí se ve muy raro, casi alienígena en general. Y aunque me guste el detalle de que para su arma se usa el Time Flyer en modo de pistola, siempre la he sentido como un arma… poco memorable. Pero, por el lado narrativo… meh, puedo decir que están bien. No se le saca mucho provecho a detalles o características de los mismos para su narrativa hasta que aparece el Time Shadow y de ahí nace la pregunta de quién fue que lo mandó. Pero al menos puedo decir que realmente nunca los dejan de lado y sus batallas son verdaderamente vistosas y están muy bien hechas, así que… sí, en general están bien usados. Por un lado tenemos un mecha que si bien es bastante típico, su ejecución es buenísima. Y por el otro tenemos un mecha innovador que se sale de toda regla estética por los mechas anteriores, pero no tiene una ejecución muy buena. Así que si bien en conjunto personalmente me parecen un S porque adoro su concepto y francamente me gusta bastante el cómo lo implementaron. Por individual creo que tengo que calificarlos de esa manera. Así que para el Time Robot Alpha lo dejaré en una parte bastante cómoda del Tier A, pero por otra parte al Time Robot Beta lastimosamente no lo puedo subir de Tier B. Es un mecha que como conjunto me encanta, pero simplemente sus peros me hacen echarme para atrás. Aunque, ¿saben que me gusta más que los robots dobles? ¡Las canicas! Sí, es la única introducción para el Gaoking que se me ocurrió. Son literalmente canicas, hago lo que puedo con lo que tengo, ¿está bien? El Gaoking, el 25º mecha de la franquicia y sin dudas uno de mis favoritos. Por el lado del diseño no tengo nada que decir que la gente no haya dicho antes. Estas hermosas bestias mecánicas de por sí se ven gloriosas por sí solas, pero al combinarlas tenemos a uno de los mechas más curiosamente armónicos de la franquicia, teniendo una forma base con una distribución genial de colores que consigue balancear todos los mechas de una forma simplemente brillante. A esto se le suma el hecho de ser el primer mecha de la franquicia que tenía la singularidad de tener múltiples formas gracias a la existencia de más mechas, cosa que se volvió un estándar para la mayoría de series futuras. Y lo curioso de esto es que si bien de por sí son muchos mechas los que tuvimos durante Gaoranger, en realidad la línea de juguetes, los mechas que se tenían pensados para la misma, iban a ser 100. ¡Y vamos a tener una maldita línea de más de 100 juguetes! ¡La puta madre! Sé que Bandai es el diablo, pero tampoco es para que los trates así. Pero bueno, el punto es que incluso dentro de esta inmensa variedad, antes incluso de introducir a mechas alternativos como el Gaomas o el Icarus, es increíble que ninguno rompa con la coherencia del diseño. Es más, de alguna forma todos los colores se sienten balanceados a su manera. Esto se debe al hecho de que en realidad la mayoría de los mechas tienen la particularidad de que su color principal o más destacable es ligeramente más opaco que el detalle brillante que los hace llamativos. Ya sean los dorados o los plateados, todos se encargan de crear un balance que, a pesar de que las combinaciones tengan mil y un tonos de frío y calor, siempre se sientan armónicas. Puedes ponerles una jirafa, un ciervo, un rinoceronte con un armadillo por pie o los animales con los que las mujeres prefieren estar antes que con los hombres y de alguna forma siempre se va a ver bien, incluso con los mechas del Gaohunter. ¡Así de bueno es este jodido robot! ¡Ay tienes tantos estilos! Y ya la cereza sobre este de por sí muy buen pastel, es el cómo la serie los maneja dentro de su narrativa, dándoles un vínculo muy cercano a sus usuarios. No son sólo su método de transporte o sus armas, son aliados y amigos con los que constantemente forman un vínculo, y eso se aplica para todos sin excepción, cosa que hace que pegue fuerte al espectador cuando ocurren arcos como los de Roki o la recta final de la serie, donde en uno son robados por el guerrero oscuro y en otro directamente mueren temporalmente. ¡Y no! ¡Decir esto no cuenta como spoiler! Ya de por sí si viste Wild Force, seguramente también te viste Gaoranger, en el sentido de que ambas series básicamente comparten la misma trama. ¿Me estás culpando de que te haga un spoiler de una serie del 2000? ¿En qué estaba? ¡Ah sí! La lamida de botas al Gaoking. Este es un mecha simplemente increíble, tiene todo lo que un buen mecha del sentai debería tener. Es variado, tiene muy buen uso de la narrativa en la serie, tiene un gran diseño y es indiscutiblemente y por ahora lo más alto del tier ese. ¡No acepto que! Ahora, con este mecha tan impactante, cerramos poco más de la mitad de la vida actual del super sentai y entramos a la serie que empezó a ser adaptada por Disney para su propia era. Una que no es muy recordada y que personalmente encuentro infravalorada, pero de todas formas también tiene una particularidad extra y es que es nuestra segunda serie de ninjas. Así que veamos si está a la altura de la bizarrada que hicieron en Kakurenger. El Zempoyen es un mecha que... me gusta, pero siento que se le puedo sacar muchísimo más provecho. A lo que voy es que lo siento muy tibio, si bien tiene detalles geniales, en general se siente que se queda muy corto. De hecho, lo más interesante que se hace con él respecto a la narrativa es durante la película de Harry Kanger, pero ya vamos a llegar a eso. Por ahora, me gusta mucho su diseño. Siento que consiguen hacer una armonía natural y con sentido respecto a ambas partes. Por un lado, los diseños individuales de los robots están bien, pero no son nada del otro mundo más allá del bonito detalle de que básicamente son transformaciones de otros objetos. Específicamente el Hurricane Leo es una montaña rusa, por alguna razón. Sacando su potencial real cuando se unen en este imponente ninja blindado, el cual está estructurado de forma muy interesante. Esto gracias al hecho de que, si bien la mayoría de su cuerpo está conformado por el Hurricane Leo, los Hurricane Hawk y Dolphin consiguen resaltar a su manera. Y se me hace muy inteligente la forma en la que distribuyeron los colores, predominando el azul, el plateado y el amarillo, pero decidiendo colocar el símbolo de la academia ninja en el pecho, el cual tiene colores rojo y negro para destacar de igual forma que la cabeza, la cual tiene el hermoso detalle de tener la boca cubierta como si fuera un ninja real. También me gusta el modo donde se vuelve venezolano, pero a largo plazo sí resulta un despropósito considerando la poca cantidad de veces que es usado. Pero es un giro interesante y que aprecio bastante, el que le hayan dado un diseño mucho más ágil y veloz, al menos como un modo temporal, a costo de perder fuerza y tener un tiempo límite de uso. Básicamente es como si hubieran agarrado la idea del time robo y lo hubieran pulido solo para dejarla de lado de forma dolorosamente rápida. Ahora, si bien por sí mismo el diseño está muy bien, tenemos el problema de las armas especiales. A ver por dónde inicio con ellas. Más allá del detalle que me gusta que vengan en una cápsula como si fuera un gachapón, cosa que curiosamente vería más en Kakurenger que en Hurricane, no sólo está el problema de que se vean medio feas sin el Zenpujin, sino que además cuando se unen al Zenpujin se ven incluso más raras. Aprecio la posibilidad de variedad que esto le da a las peleas, pero seamos francos, la única que no se ve literalmente como un juguete es la sword slasher, porque de resto, si bien es gracioso que la tortuga y el carnero hagan un kentama o que el pulpo y el león blanco se unan para formar una metralleta, simplemente no se sienten como una incorporación orgánica de su diseño. Es más, algunas directamente se ven feas, como cuando utiliza el pitato hitode en la rodilla o cuando se une con el mecha Shurikenjer, donde se ve súper curseado cuando tiene un armatoste de ese tamaño como brazo derecho. Y no, no es curseado de una buena manera. Y en cuanto a su uso narrativo, no se hace algo particularmente interesante con él más allá de la incorporación del último mecha auxiliar durante la película. Pero de ahí en fuera, existe y el equipo lo usa, pero hay pocas cosas aparte de casos como por ejemplo cuando los go rangers eran malos y les robaban sus armas auxiliares. Este es un mecha que tenía muchísimo potencial, lo cual se nota desde su bello diseño base. Pero siento que al final, y por más gimmicks y cosas que tenga, pasa muy desapercibido. Así que creo que lo más justo sería dejarlo en un tier que le haga justicia a su apariencia, pero que sea consistente respecto a lo desaprovechado que está. Es decir, el tier B. Ay, no sé por qué siento que después de esto los mechas de ninjas solamente van a ir a peor. Pero bueno, no nos centremos en esto y regresemos a lo bueno. Porque ahora toca regresar a otra temática que utilizan por segunda vez durante esta generación. Así que, señor Barney, suba al escenario por favor. El ahora, si lo piensas bien, no es tan diferente al menos por el cómo está formado al Zempullin. Tiene una estructura que se conforma de un mecha de mayor tamaño a los demás, con un brazo azul, y una parte que destaca más que hace de casco y en este caso también de pechera. Pero si hay una razón por la que este mecha me fascina, es porque todo buen concepto que tuvo el mecha de los Hurricaneers, lo tomó, lo mejoró de forma infinita y se apropió completamente de él. Por estructura, el Abane no es un mecha que no es tan armónico visualmente, contrastando de forma fuerte el azul, el amarillo y el rojo. Pero esto no es realmente algo que moleste a largo plazo, sobre todo si tienes experiencia con las series de Rangers. Además de que tiene la ventaja de que dentro de su caos sigue sintiéndose coherente al tener detalles como las partes blancas que semejan a escamas o huesos expuestos similares a los que caracterizan a los trajes de los miembros del equipo, las cuales le dan mucha personalidad. Eso sin contar con que sorprendentemente todas las partes del robot tienen un propósito, incluso ptera, de la cual la propia serie se tomó la molestia de demostrarnos que de no ser por ella, no solamente el mecha sería muchísimo más débil, sino que aparte de todo sufriría tremendo downgrade de diseño, siendo bastante más feo y perfectamente pudiendo ponerlo en un tier de sin temblarme a la mano. A esto se le suman los mechas auxiliares, que están bastante bien y le dan al abreno varias armas con las cuales solucionar los problemas que se le presentan al equipo y proporcionar finishers espectaculares visualmente, los cuales, aparte de todo, no desentonan visualmente con el resto del traje, haciendo que sean una incorporación bastante coherente. Pero aquí es donde entra el plato fuerte de este robot, y es su uso narrativo. Todos los Bakurios en esta serie tienen personalidad y contexto del cual, de alguna u otra forma, se aprovecha eso para sus momentos en pantalla. Tirano empatiza bastante con Ryoga al ser de forma similar a él un padre soltero, solamente que en el caso del tiranosaurio, él perdió a su hijo durante la guerra en la Dinotierra. Trisera admira a Yukito por el cómo afronta las situaciones, tomándolo como un modelo a seguir y casi como un padre después de perder a los suyos en la Dinotierra. Iptera aprecia a Ranro como una amiga y siempre está dispuesta a apoyarla y aconsejarla. Y lo mismo pasa con todos los demás, todos tienen un contexto de cómo se obtienen, todos tienen un contexto con el Ranger al que pertenecen, y todos, no solamente son compañeros o armas o métodos de transporte, son sus amigos. Y si, los tres Bakurios principales no presentan su contexto sino hasta acerca del episodio final de la serie, pero de todas formas siguen siendo bastante encariñables y se empatizan muy bien con ellos, mecaen muy bien. Así que con todo esto en consideración y tomando en cuenta que esta es la única serie con canónicamente un meca latinoamericano, me pueden culpar de ponerlo en TRC. Incluso si no están de acuerdo con la mayoría de cosas que dije, tienes que directamente no tener alma para no pensar que un dinosaurio, robot, gigante, humanoide, con brazo de taladro, no es lo más cool que existe. En serio, no tienes que tener ni un gramo de alma para pensar que eso no es cool. Pero bueno, tras esta turbofelación que le acabo de hacer a este robot, creo que me descubrieron el fraude fiscal. El Decaringe Robo es un caso curioso. Si se dan cuenta, antes de él estuvimos en una línea constante de mecas que querían implementar diferentes gimmicks o variantes, dígase cambios de forma o ítems añadidos, muy seguramente por influencia directa de la franquicia hermana del Sentai, es decir Kamen Rider, la cual en esa época también estaba implementando este tipo de cosas. Y de forma similar a como pasó en su momento con el Turbo Robo siendo el sucesor del Live Robo, vemos un retroceso en esta innovación para regresar a algo mucho más clásico, más típico. Pero considerando mi opinión acerca del robot de los Turbo Rangers, ¿esto hace que automáticamente para mí el Decaringe Robo sea malo? Pues se los voy diciendo desde ahora, no, de hecho, está bastante bien. Adoro el diseño de este Mecha. El uso del blanco está muy bien logrado, teniendo como acompañamiento al rojo para dar el verdadero impacto de que este es un robot policiaco. Asemeja bastante a lo que vendría a ser un traje de policías, además de que complementa bastante bien el hecho de que tenga sirenas por todo su cuerpo, incluyendo el casco el cual tiene el increíble detalle de parecer casi como el de un policía antidisturbios gracias al visor celeste que tiene al frente. Es un diseño muy bien logrado, incluso me gusta que se alcancen a ver los colores específicos de cada Mecha de los Rangers. Le da una cierta personalidad muy única, además de que dejan claro que este es un gata de robo. Lo único que verdaderamente puedo quejarme de él es el hecho de que no sé por qué siempre he sentido que sus brazos son muy cortos, en plan excesivamente cortos, no sé por qué. Pero de ahí en fuera incluso sus armas son cool, teniendo el pack complementario de armas que todo policía debería tener. Tú sabes, una pistola, unas esposas y una espada para apuñalar a todo bastardo que se niegue de su autoridad. Ya saben, lo típico en Latinoamérica. Y en cuanto a su contexto, es el clásico de esta cosa es el robot que pelea contra los aliens que invaden la tierra. No es nada especial ni del otro mundo, pero es lo que The Caringer necesitaba. Es una serie que se centra bastante en sus casos, en sus misterios y por sobre todo en el cómo los The Caringers como humanos pelean. Y si bien esto no es excusa para dejar tan de lado al The Caringer robo narrativamente, sí se aprovechan algunas características de él, al menos para casos muy específicos. Teniendo el mismo problema que el Galaxy Mega o el Victory Robo de que prefiero mil veces más a otros mechas que vinieron después e incluso combinaciones con el propio The Caringer robo. Pero de todas formas, para lo que es, está bien. Zappa es un mecha que cumple. Así que personalmente hablando, lo dejaré en el tier A. Pero por las cuestiones narrativas lo voy a dejar hasta lo más bajo del mismo. Pero bueno gente, nos acercamos al final de esta parte 3. Así que es el momento de hablar del penúltimo mecha de esta historia. Es el momento de hablar de MAGIA. Abracadabra, alakazam, dale ese mago torsión testicular. En mi opinión, el Magic King es un mecha único. Nuevamente buscaron innovar y salirse de la fórmula habitual de los mechas de la franquicia, solo que en este caso lo hicieron de una forma muy particular, ya que seguramente en la junta de diseñadores para definir cómo se vería el mecha, llegaron a la conclusión de que si tus rangers se están enfrentando literalmente EN GENDRO SALIDOS DEL INFIERNO, no pueden confiar en únicamente tener un mecha y ya. No, ellos tienen que levantar el culo de la silla y convertirse en los mechas. Así que en base a eso, cada Magiranger se transforma en un guardián místico representativo de su elemento, ganando una estética muy única y diferenciativa entre sí, que a pesar de tener una variedad tan grande de criaturas como sirenas, minotauros, aves de garuda o hadas, hacen una combinación muy única y diferenciativa. El diseño me parece hermoso, la forma en la que las alas de Tsubasa como garuda semejan a una capa estando de costado para después poder abrirse mostrándose más grandes que antes, el hecho de que las armas que tienen se puedan unir para combinarse en la espada y lucir bastante cool, el que los salones de Makito y las piernas de Urara se combinen para formar botas con puntas frontales similares a las de un hechicero, y que para acabar la cabeza sea literalmente un gorro de mago, le dan una fuerza increíble a la temática de Magiranger, además de hacer que se vea muy imponente. Claro, tiene la particularidad de que ahora ya no es que simplemente tengan un mecha que pasa medio desapercibido por el hecho de ser una pieza del pecho similar, como en casos anteriores, sino que ahora son dos. Pero francamente sería medio tonto el no darte cuenta de en donde están considerando el GROSERAMENTE evidente color rojo y rosado en el pecho, que aparte de todo tiene una M dorada que representa básicamente el logo de Magitopia, así que por ese lado yo personalmente no tengo tantos problemas. En general es un diseño que engloba muchas cosas, es místico, llamativo, misterioso y demasiado cool para ser real. Y cuando hablamos de su uso narrativo... mmmm... miren, sé que sería tramposo de mi parte decir que, como los Magirangers conforman al Magi King, ver la historia de ellos es per la historia del mecha, así que si me lo permiten me gustaría abarcar las cosas de una forma diferente, comenzando por hablar de los guardianes místicos. El concepto de los guardianes místicos es muy cool al dejarnos en claro que son los encargados de resguardar el elemento que representa cada uno de los magos, eso y aparte de todo expande bastante más el lore de Magitopia. Pero al mismo tiempo se siente muy desaprovechado este concepto. De hecho, la única vez en la que llegamos a verlos fuera de estas manifestaciones de magia pura que aparecen en las transformaciones del equipo, es durante la película de la novia de Infarsha, y los cabrones literalmente no hacen nada, son básicamente un cameo, por lo que en papel, si bien suenan interesantes, tienen mucho jugo sin exprimir. Pero por otro lado, cuando se tratan de los propios Magirangers, la familia Ozu en sí es una auténtica genialidad el cómo se trata este mecha. El Magi King progresa a medida que ellos lo hacen, aprendiendo nuevos hechizos, consiguiendo comprensionarse mejor como equipo para luchar y sacándole el máximo provecho a sus habilidades. Incluso, en el primer resurgir de Infarsha que vemos en la serie, lo vencen al desatar un hechizo exclusivo para el Magi King basado en la magia de hielo de su madre, cosa que honestamente me pareció un momento muy hermoso y que siento que, para apreciarlo de mejor manera, deberían ver la serie por su propia cuenta. En serio, Magiranger está bastante infravalorada y siento que se debería platicar más acerca de ella. Es un concepto muy cool el que cada vez que los magos progresan como magos, también lo hagan como familia y como persona. El que cada vez que obtienen un nuevo hechizo, se vayan sintiendo como personas distintas que dimensionan las cosas de mejor forma, hace que verdaderamente se sienta su progreso. No solo están luchando para vengarse de Wolfsart por el asesinato de su madre, sino que también están protegiendo al mundo de Infarsha, algo en lo que realmente no se siente que habían caído en cuenta hasta que pasaron ciertos acontecimientos en la serie. Y justamente es esto lo que hace que se considere al Magic King de mucha mejor forma, que se le tengan más hechizos y por sobre todo que se sienta más impactante narrativamente. No puedo tapar sus errores con un dedo, pero mentiría si digo que no es de mis mecas favoritas de la franquicia por la ejecución de la mayoría de sus conceptos. Y con todo y potencial desaprovechado por la parte de los guardianes, el Magic King se lleva el honor de ser el puesto más bajo del tier S. Pero bueno, tras esto nos adentramos al 30º meca de la franquicia, dándole fin a esta tercera parte del ranking. Así que es el momento de concluir con esta aventura. Y finalizamos esta tanda de mecas con el 30º de la franquicia y la peor serie de la era Disney. El Daybook encima me ha resultado un meca llamativo por la forma de su arquitectura mecánica. Siempre veo a la gente destacando como el Victory Robo tiene uno de los gateys más detallados y creíbles de la franquicia, pero realmente nunca he visto a alguien elogiar el legítimo buen detalle que tiene, tanto en su arquitectura, en su Gatai, en todo. Es más, hasta cierto punto lo considero un tanto infravalorado. Aunque realmente no puedo culpar a la gente por esto. Su diseño si bien no es malo, destaca muy poco. Esto ya que como Gatai Robo falla gracias a lo poco que deja ver realmente cómo es la unión ya cuando todos los mecas están formados. Es un robot del que siempre me toca ver su Gatai para recordar cómo es que se unían los Gogobicles dentro de esta unión. Y aunque su paleta de colores me gusta, resaltando bastante el rojo, el negro y el plateado. En una paleta de colores bastante industrial, los brazos quedan muy fuera de lugar por lo vibrantes que se ven. Y no solo los principales, sino que también los de las combinaciones alternativas. Siendo hasta eso el que mejor se ve en general el Daivouken con los brazos de Aidan y Polis. Sin embargo, gana bastantes puntos por la forma en la que muestra la combinación de los vehículos. La forma en la que se desacoplan, se unen, activan mecanismos y crean un robot que cuando por fin lo comprendes por el cómo se ve, es bastante congruente y hasta creíble por el cómo alguien lo haría tomando en cuenta su propósito, que es la defensa y la búsqueda de tesoros. Sinceramente, siempre me hace quedar hipnotizado el ver el Gatai, no solo del Daivouken, sino de todos los mechas de Voukenger, por la manera tan satisfactoria en la que todos se unen. Es simplemente una Alecatezen. Además de que me gusta mucho el cómo se ve a grandes rasgos, logrando transmitir de buena manera el hecho de que se vea como un explorador o excavador de minas que perfectamente por el porte de su arma, podría cavar bajo una montaña y sacarla de un puro movimiento. Es fuerte, robusto, y me gusta que su espada está conformada por una pica y una pala, siendo una combinación de armamento bastante divertida y congruente con la temática de Voukenger. En cuanto a su contexto, funciona para lo que es y para lo que tiene que ser. La forma en la que lo desbloquean u obtienen otros Gogovikals no deja muchas posibilidades para el desarrollo de los propios Voukenger, con excepciones muy contadas y son más que nada tratados como herramientas para encontrar los precios y defenderlos. Es un concepto entendible por la premisa que maneja la serie. Así que, en el gran esquema de las cosas, de forma similar al de Karinji Robo, es un mecha que cumple pero que no rompe nada, no se sale del estándar y es simplemente servicial. Así que, personalmente, siento que el más adecuado puesto para este robot es un sólido Tier A. No está nada mal si me lo preguntan. Y con esto, hemos cubierto poco más de la mitad de los mechas de la franquicia. En serio, se siente bien volver a hacer videos tras los exámenes. En serio gente, muchas gracias por esperar al siguiente video tras un largo tiempo después del tag de Kamen Rider. Extrañaba editar con esta patata del carajo y escribir algo que no sea un archivo de Word para entregar a uno de mis profesores. Espero que este fin de semestre sea medianamente piadoso conmigo y esto me permita hacer contenido chévere, tanto en el Wattpad, en YouTube, poder interactuar más con ustedes. Ustedes saben, simplemente espero que el canal pueda resurgir poco a poco. Pero bueno, sin nada más que decir, yo soy Juan y recuerden que un Rider siempre cumple sus promesas.